Hola a todos y todas, y bienvenidos un día más al canal Galago ASMR. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente en el que os voy a recitar un poema. Un poema escrito por mi y que va sobre el amor, se titula Amor. Y aparte de que creo que os puede gustar escuchar el poema y os puede relajar, yo me sentía en la necesidad de escribirlo también para expresarme y, no sé, creo que me va a ayudar también a mí también a relajarme. Así que nada, después de esta índice un poco larga, espero que os guste y empecemos. El poema lo voy a leer antes de mi móvil, ya que lo tengo aquí puesto. Por cierto, os mola mi móvil con una carcasa de Star Wars, sacándose una foto en la Torre Eiffel. No sé si lo podéis ver. Está bastante guay, la verdad. Y bueno, a ver... Como dije hace un momento, el poema se llama Amor. Amor, sentimiento doloroso, sensación extraña. Manera de enfocar cada palabra, cada palabra, cada frase mojada en una salsa picante. Picante, pero tierna, y que le da una importancia a tu ser. Tu ser, ese que se suspira por encontrar este sentimiento, esa sensación única. Una sensación que tu paladar disfruta y cada vez ya extraña, porque sabe que no duela para siempre. Una estrella fugaz, pero hermosa. Un romance de cuento de hadas, pero efímero. Efímero, como la sensación de libertad, de calor, que experimento mi ser, comparada con toda una vida sin ella. Más no quiere decir que no haya merecido la pena. Sí, sí, y mil veces sí. Se mereció la pena cultivarla a tu lado. Se mereció la pena encontrar un ángel en este triste mundo. Por desgracia para mí, decidimos no seguir por este camino, cada uno con motivos que le llevaron a coger salidas diferentes en la autopista de la vida. Aunque no veamos más el sol desde la misma ventana, aunque ya atardeciera y sea de noche, aunque ya estés esperando un nuevo día para poder ver el sol de nuevo por otra ventana, tengo una última cosa que decirte. Ya está decidido. Es fácil de decir. Mi corazón es tuyo. Cuídalo bien por mí. Fíjate que muestra un código entre nosotros. Un mensaje oculto solo para ti. Una última muestra de amor para digerir más fácil la falta que tengo ahora de él. Amor, el tema principal de este poema. Amor que sentí por ti. Amor que siento por ti. Y amor por ti, que guardaré en mi corazón hasta el fin de los tiempos. Amor. Amor que estará lleno de nuestras aventuras, de nuestros bailes, de nuestras locuras y de nuestro tiempo compartido juntos. Amor. Amor, por todo lo que sea el futuro. Amor que estarás lleno de nosotros. A ti, la dueña de mi mensaje encriptado. Gracias y buena suerte. La noche se va acercando a su final. De repente, noto cómo empieza a amanecer y nace un nuevo día. Una nueva oportunidad de ser feliz se presenta ante mis ojos. Unos ojos que miran hacia delante, preparados para buscar una nueva compañera de viaje hacia un mismo destino. Ese destino que ya intenté recorrer y no fui capaz. Un destino que con un poco de suerte puede alcanzar en algún momento de mi vida. Con este pensamiento positivo, me embargo en un nuevo viaje, donde espero encontrar una nueva compañera que me acompañe hasta él. Próxima estación, amor para toda la vida. Bueno, como podéis comprobar, el vídeo, la imagen que estáis viendo, no se corresponde con el audio que yo estoy diciendo. Tuvo un problema con el sonido a partir de aquí y decidí hacer yo uno nuevo ahora que estoy editando. Y en vez de grabar otra vez la escena, encontraba más gracioso que vosotros estuvierais viendo al Gabriel del pasado. Y yo estuviera un poco comentando lo que estaba diciendo en ese momento. Nada, básicamente os digo que me ha gustado mucho hablar del tema porque he necesitado hacerlo y me ha relajado mucho. Y espero que a vosotros también os haya relajado. Y si os ha gustado el vídeo que me dejéis un buen like. Un buen like que os agradece muchísimo. Os suscribáis al canal para más vídeos. Dejéis un comentario sobre que os ha parecido el vídeo o sobre temas que queréis que trate del ASMR. Tenéis abajo en la descripción mis redes sociales por si queréis seguirme en alguna de ellas. Y hasta el próximo vídeo. Os mando un abrazo muy fuerte. Chao.